todos sabemos que el autor y creador de dragon ball fue akira toriyama fue el que creó el manga y a partir de ahí bueno pues se fabricó se construyó la leyenda akira toriyama es el padre de dragon ball pero la realidad es que no es el único autor de dragon ball a lo largo de la historia este producto se ha diversificado mucho y se han ido creando muchos otros subproductos dentro del universo dragon ball de carácter oficial muchos de ellos han sido mangas spin-offs y mangas también canónicos que han dibujado otras personas que no ha sido el propio akira toriyama han sido varios y todos ellos merecen su reconocimiento por ese motivo en este vídeo voy a hacer un repaso a todos ellos no me voy a entretener en el trabajo de akira toriyama porque todos sabemos quién es lo que sí sabemos todo el mundo es que actualmente el dibujante del manga es toyotaro pero él no ha sido en la segunda persona que ha estado a los mandos de un manga pero vamos a entrar con él ya que es el segundo más conocido de todos de donde aparece toyotaro porque toyotaro antes de empezar a dibujar dragon ball super ya había trabajado para la son en jump haciendo otros productos de dragon ball y os lo voy a mostrar ahora pero merece la pena que os hable precisamente de los orígenes de este personaje cuando empezó a publicar de forma completamente a ver aquí lo tengo cuando empezó a publicar sus dos jeans is the dragon ball a efe bajo el seudónimo toible a toyotaro le es un enorme amante de dragon ball es un fanático le gustaba tanto que dibujaba sus dos jeans is y de alguna manera no sé cómo fue terminando se terminó siendo captado por la propia son en ya para dibujar unos sus productos uno de ellos fue su primer trabajo un manga de dragon ball seno verse 2 el primer trabajo que toyotaro hizo para precisamente la son en jump bueno no era exactamente la son en ya la son en ya lo editaba pero era precisamente para acompañar el lanzamiento del videojuego dragon ball seno verse 2 era como una especie de prólogo una entrada a la historia del juego este era un número de poquitas páginas 20 30 pero el estilo era muy parecido al de toriyama por ese motivo más tarde también le dieron el trabajo el manga de dragon ball heroes victory mission pero no el manga estaríamos exactamente en el mismo caso que el de dragon ball seno verse 2 este sería un manga que acompañaría el videojuego de victor y mission a modo de prólogo después de hacer estos dos trabajos y como la son en ya seguía bastante contento con lo que con los resultados que estaba dando toyotaro fue cuando ya le encargó el primer trabajo medio serio dentro del mundo de dragon ball y este sería el manga de la resurrección de freezer un manga que no mucha gente conoce este manga fue creado para promocionar la película cuando todavía la resurrección de freezer y la batalla de los dioses se consideraban productos de dragon ball z este manga está inconcluso acaba justamente cuando goku se transforma en super saiyan blue le encargaron hacer este manga pues para que la gente supiera más o menos de que iba a ir la trama de la película nunca salió de japón aunque más tarde ha habido un fan que ha terminado el manga por su cuenta obviamente puro dow jinsi con un buen resultado pero no es producto oficial como si lo fue dragon ball z la resurrección de freezer ya después de haber visto el buen trazo los buenos resultados que había dado toyotaro con la resurrección de freezer con el manga es cuando ya le decidieron dar las labores de dragon ball super y bueno pues muchos lo consideran el de el heredero de toriyama pero vamos a hablar de otros autores que llegaron antes que él por ejemplo tenemos a otro personaje otra persona otro mangaka que también dibujaba dow jinsi de dragon ball no sabemos el nombre de esta persona sólo conocemos su seudónimo porque incluso así ha afirmado los mangas oficiales que ha dibujado para la son en jump estamos hablando de dragon garou lee y este es un autorretrato que él ha puesto como he dicho no se conocen su aspecto real dragon garou lee hizo de varios dow jinsi de dragon ball y de crossovers ficticios que él se había inventado como por ejemplo uno de los más famosos el crossover de one patch man y dragon ball no vegeta contra saitama espectacular pero ha dibujado muchos la cuestión es que tiene un estilo de dibujo muy 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 parecido al de toriyama de hecho he visto como mucha gente confunde los trabajos de dragon garou lee con los del propio toriyama la soy la sueisa la toy o sarato y la sueisa la son en jump lo captó lo captó para que dibujara un manga un spin off que es muy querido por los fans ese spin off muchos de vosotros lo conoceréis se llama aquella vez que me reencarne en jam cha que es una historia de un chico de instituto que tras un accidente en el que supuestamente ha muerto se reencarna en jam cha ese chaval de instituto de nuestro mundo real conoce toda la historia de dragon ball y al reencarnarse en jam cha sabe todo lo que va a ocurrir y entonces se entrena para enfrentarse a todos los enemigos y todos los peligros que aparecerán en dragon ball hasta el punto que el propio jam cha sobrevive a la llegada de los saiyans y junto con goku derrota a vegeta la historia continúa no os la voy a espoilear el estilo de dibujo es 100% aquí la truyama como estáis viendo y como he dicho es uno de los mangas más queridos dibujado por dragon dragon garou lee como he dicho seguimos con otros autores una de las más importantes desconocidas pero que habéis estado relacionados o sea os habéis relacionados con su producto segurísimo estoy hablando de o ishi nao que en realidad de esta autora si tenemos una imagen una foto bueno tenemos varias y es ella no o ishi o ishi nao como lo que es el nombre y el apellido es la responsable de dos cómics que trascendieron se terminaron haciendo animes y han trascendido a los videojuegos e incluso parte de lo que han hecho esta chica se ha hecho canon ella fue la creadora por ejemplo de tarbel el hermano de vegeta ella creó el manga de buenas goku y sus amigos regresan ese manga luego fue adaptado a unos ovas de televisión todo esto para la para la son en jump cómics oficiales de dragon ball en su momento no canónicos pero muchos de sus conceptos si han trascendido como el hecho del hermano de vegeta pero no sólo ha hecho eso no hoy si ha hecho muchos trabajos también por ejemplo de los más famosos dibujo el manga del episodio especial de bardo donde bardo se transformaba por primera vez en super saiyan esto también se animó y mucha gente lo disfrutó y no saben que no hoy si es la autora y creadora de esta historia otras historias menores por ejemplo que creo fue la historia de el comando no me acuerdo cómo se llama este comando y no o algo así se llamaba que es una copia del comando y new con personajes que tienen su lore oficial pero no canónico que los tenéis aquí ahora mismo en pantalla los los traía de forma en forma de tiras cómicas en alguno de sus trabajos y ella es la creadora de estos personajes pero ha ido más allá porque actualmente está dibujando y creando el manga la serie de dragon ball sd que es un remake una reinterpretación un reboot como lo queráis llamar de toda la historia de dragon ball con un estilo mucho más cómico y chibi no o sea personajes cabezones se cuentan de nuevo las historias que hemos conocido se añaden tramas secundarias que no aparecen en las historias que vimos y obviamente esto es un producto oficial no es canónico pero es una autora también de contenido de dragon ball no es doujins y como digo esto lo venden posiblemente muchos de vosotros tengan tengáis dragon ball sd alguno de sus mangas vamos a ir con otros productos conocidos como por ejemplo super dragon ball heroes el manga el manga de super dragon ball heroes lo dibuja yoshitaka nagayama lo sabemos porque lo pone en los lomos de vamos lo pone en los lomos en las cubiertas del manga pero nunca se ha visto ninguna imagen de este personaje de esta persona aunque hay teorías rumores de que pudiera ser alguien que ahora os voy a mostrar vale antes de nada os quiero enseñar el tipo de dibujo que hace para mí de todos los autores que dibujan dragon ball es el peor de todos porque su estilo de dibujo es más propio se parece más al estilo de dibujo shoujo y hemos visto todos doujinsis que superan por mucho en calidad a estos perdonadme la ofensa esperpentos que dibuja es verdad que yoshitaka ha ido evolucionando su trazo y ahora mismo llega a ver algunos diseños que están muy chulos como el gohan super saiyajin 4 y otros tantos similares pero sus inicios han sido de una calidad muy dudosa y bueno quién es yoshitaka nagayama pues hay alguien hay gente que cree que suma dos y dos y creen que es yoshito kun yoshito kun es este sujeto un personaje que aparecía interpretando aún o sea una persona que aparecía interpretando a un personaje secundario de uno de los cómics de dragon ball super que es yoshito kun os voy a enseñar ahora el personaje es este vale este personaje yoshito kun es una persona que también se mete dentro del videojuego de super dragon ball heroes y se cree que es el propio yoshitaka que se auto parodia a sí mismo y se dibuja vale por eso creen que es esta persona pero no es del todo seguro pero aún así todavía tenemos otros autores que también han dibujado mangas de dragon ball no necesitan tanto reconocimiento porque son autores muy 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 conocidos o de uno de ellos muchos lo estaréis ahora mismo reconociendo eichiro oda el creador de one piece este hombre el creador de one piece dibujó cross epoch junto con akira toriyama un crossover de dragon ball y one pitch pues es un crossover cortito donde se cuenta una historia paralela donde ambos mundos se juntan y van a una fiesta del té con el dragón senlong como veis no es canon es otro producto oficial es un spin-off podríamos considerarlo pero además de ichiro oda hay otro autor al cual yo idolatro muchísimo que es masazaku katsura el autor de mangas como is said man video girl hay y amigo íntimo de akira toriyama de hecho muchos conceptos que hay en dragon ball los trajo masazaku katsura como por ejemplo el concepto de la fusión la fusión de la danza metamorú metamorf como lo queráis llamar de goten y trunks goten se le ocurrió a masazaku katsura y akira toriyama pues tomó prestada su idea y de ahí lo creo y bueno qué es lo que ha hecho este hombre pues este hombre ha hecho un producto que en realidad si es canónico y es dos mangas junto con akira toriyama el primero de ellos sachi go guionizado por akira toriyama dibujado por masazaku katsura en esta historia nos cuentan como una chica sachi go es confundida por un miembro de la patrulla galáctica y viaja desde la tierra a un planeta para protegerlo de unos bandidos este cómic es la primera parte de una trilogía de patrulleros galácticos y en la última parte de esa trilogía es jaco el patrullero galáctico ese sí dibujado enteramente por akira toriyama por eso digo que esto probablemente nunca se ha dicho pero tiene que ser canon porque es parte de la trilogía y jaco si es canon esta historia es una historia cómica divertida al estilo de masazaku katsura con un estilo de dibujo pues bastante cartoon como veis atrás aparece la raza extraterrestre a la que va a aparecer sachi go y por ejemplo al que pertenece el rey galáctico que vemos en dragon ball super la segunda parte de esta trilogía de patrulleros galácticas dibujados por masazaku katsura es jija jija es un patrullero galáctico que va a la tierra a buscar a otro patrullero galáctico que ha desaparecido y a luchar contra un vampiro que está aterrorizando a una población aunque sean historias canónicas hay muy pocos componentes de dragon ball en ellas aunque ocurren dentro de toda la cronología de dragon ball bueno de hecho ocurren antes de que llegue goku a la tierra vale cronológicamente por ejemplo aquí está allí ya enfrentándose a unos extraterrestres que también están bueno unos extraterrestres son unos monstruos que están atacando una población de la tierra y estos en principio son todos los autores que han hecho mangas aparte de akira toriyama de forma oficial de dragon ball muchos de ellos como dicho han trascendido como los de nao o ishi los conocíais a todos probablemente no si hay alguno que a mí se me haya pasado porque puede ser decídmelo en los comentarios y darle una oportunidad a todos esos trabajos porque dragon ball se expande más allá del anime o de la línea principal del manga de dragon ball super creando un lore enorme muy rico y muy divertido para los fans de dragon ball si el vídeo os ha gustado ya sabéis lo que os toca y quiero dar las gracias personalmente a escanore a boika 22 a fieredit al líder e 11 a sabier ortega a chino a didier dom a lópez quintero a jonathan rojas corea a sergio márquez sereno a rafael 10k y a adrián a kid por apoyarme siendo miembros del canal y y y y y y y y y